¡Hola a todos! El día de hoy, como pueden ver, vamos a hacer una rutina en la que vamos a trabajar nuestras pantorrillas, una excelente rutina que nos va a ayudar a tonificar y endurecer esos gemelos, una rutina muy pedida, que además la vamos a hacer sin implementos, sin equipamientos y tendrá una duración de 10 minutos, así que vamos a comenzar. Bien, y arrancamos la rutina, comenzamos con el primer ejercicio, aquí vamos a hacer elevación de talones con la punta de los pies hacia afuera, vamos a trabajar esas pantorrillas desde todos los ángulos, aquí subimos y bajamos, aprieta esos gemelos, esas pantorrillas al subir y arrancamos con los primeros 45 segundos de trabajo, ahí vamos, un ejercicio aparentemente inofensivo, pero que quema, que quema, vamos, dale con todo. ¡Suscríbete al canal! Eso es, un poquito más, vamos, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente, siguiente ejercicio, ahora parecido al anterior, pero con las puntas de nuestros pies hacia adentro, de nuevo, sube talones, aprieta a esos gemelos al subir ahí, aguanta al máximo, de nuevo aquí, 45 segundos de trabajo, recuerda, queremos cambios y estamos trabajando en ellos, así que pon tu mejor energía y tu mejor actitud. Gracias por ver el video. Vamos, concéntrate, un poquito más, sigue, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, buen trabajo, vamos aquí al siguiente, de nuevo elevación de talones, pero aquí con las puntas de nuestros pies al frente, bien alineados a nuestro cuerpo, como les digo, trabajando esos gemelos desde todos sus ángulos, de nuevo aquí, 45 segundos de trabajo, con altitud, con energía, eso es, no te rindas, no tires la toalla, aguanta al máximo ahí, todo lo que puedas. ¡Gracias! Eso es, lo estás haciendo genial, un poquito más. Cambiamos en 3, 2, 1, tiempo, bien, muy bien, ahora vamos al siguiente, como vieron desde el principio tenía una silla cerca para utilizarla como punto de apoyo. Aquí de nuevo elevación de talones, pero a una sola pierna, sube ahí, aprieta esas pantorrillas al subir, controla el movimiento. De nuevo 45 segundos de trabajo, este ejercicio quema, vamos ahí. Pero no paramos, no nos rendimos, hemos venido a darlo todo, así que vamos, a por todas. Ay, 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 aguanta un poco más, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, buen trabajo, excelente, vamos aquí al siguiente y es el mismo, pero trabajando con la otra pierna, subo y bajo, vamos, aguanta ahí, aprieta al subir, controla el movimiento, 45 segundos de trabajo de nuevo. Ahí, con energía, eso es, visualizando nuestro objetivo, visualizando nuestra meta. Ay, 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 como quema, no pares, un poco más, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, buen trabajo, vamos aquí al siguiente ejercicio, nos vamos a sentar sobre nuestra silla o lo que tengan por ahí cerca en casa, un taburete, lo que sea. Aquí puedes añadir un poco de peso sobre tus piernas si quieres mayor intensidad y aquí de nuevo elevación de talones, un movimiento aquí rápido, ahí explosivo, 45 segundos de trabajo de nuevo con energía, eso es, ay, 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 vamos a darle caña a esas pantorrillas, le damos caña a esos gemelos que tanto queremos. ¡Gracias! Eso es, esa es la actitud, vamos, sigue, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente trabajo, vamos aquí al siguiente ejercicio, nos vamos a colocar de pie y vamos a hacer unas pulsaciones aquí bien intensas y explosivas para esas pantorrillas. No llegamos a bajar los talones del todo, sino que aquí cortitos arriba, manteniendo esa tensión, 45 segundos de trabajo, no pares, vamos, yo sé que tú puedes llegar a la meta, así que aquí aunque queme, aunque duela, le damos caña, le damos con todo. Esa es la actitud, vamos que tú puedes, sigue así, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, buen trabajo, excelente. Vamos aquí al siguiente ejercicio, nos vamos a colocar en posición de sumo squat, las piernas van abiertas más grandes del ancho de nuestros hombros, la punta de los pies hacia afuera y ahora aquí elevación de talones de nuevo a un lado y al otro lado vamos, baja todo lo que puedas y aquí 45 segundos de trabajo. Puedes utilizar como yo la silla como punto de apoyo o sin nada simplemente manteniendo ahí toda la fuerza con el abdomen, en mi caso lo hago con la silla pero ya es a elección tuya. Dale con todo, el punto es hacerlo. Esa es la actitud, vamos, sigue un poquito más, vas bien. 3, 2, 1, tiempo, muy bien, buen trabajo, excelente, esa es la actitud, vamos aquí al siguiente ejercicio de nuevo, elevación de talones, pero aquí intercalando primero una pierna y luego la otra. Cuando subimos el talón de un lado, la otra pierna está subida para que así la carga del peso sea mayor. Aquí 45 segundos de trabajo, dale con todo, vamos, puedes utilizar de nuevo la silla como punto de apoyo si quieres o simplemente manteniendo la estabilidad con tu cuerpo. Aguanta aquí, dale con todo, quema que quema. Vamos, no te rindas, no pares, ya casi acabamos la rutina, sigue así, vamos, eso, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, buen trabajo, excelente. Hemos terminado esta rutina, no olviden que si les ha gustado me pueden regalar un like, un me gusta y por supuesto suscribirse al canal para ver y hacer más rutinas conmigo. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!